Hola, bienvenidos a este tutorial donde les voy a enseñar como hacer un vestidito de eventos tipo bailables o cositas a veces para tablas rítmicas o eventos de la escuela y lo que vamos a necesitar para hacer un vestidito que viene su falda con su body, con todo su calzoncito si se pueden ver un calzoncito, si es un chorcito con todo ahí su falda y su playera arriba e incluso los moñitos del cabello si, lo que vamos a necesitar para hacer esto es una playera, una playera de esas de licra, la pueden encontrar dependiendo del tamaño que busquen y de la calidad cuestan entre 15 y 20 pesos y vamos a necesitar también aguja, hilo y tul de los colores que ustedes vayan a querer ok, bueno, comenzamos pues, muy bien pues, entonces vamos a comenzar con el cuellito del vestidito, vamos a necesitar aguja e hilo ok, y vamos a pasar la aguja de una orilla a otra, ok, por medio, por el medio del cuello, bien, vamos a comenzar muy bien, vamos a empezar en el tirante, bien, vamos a meter la aguja por el tirante por la parte de atrás y comenzamos a deslizarla por el cuello, si se dan cuenta como se va arrugando, si, por ahí vamos a empezar a conseguir ok, aquí se ve donde ya llega el final, bien, metiendo la aguja por el cuello, bien aquí ya llega el final, calo, bien, y vamos a hacer un pequeño un pequeño aquí vamos a fruncir un poquito, un poquito en la parte de enfrente de la blusa ok, es una pequeña decoración si, que podemos cerrarla completamente o dejarla abierta como lo hice acá en el vestido, que la dejé abierta ok, podemos cerrarla completamente para que quede como un pequeño circulito bien ok, juntamos ambas partes si, aquí se ve donde nacen ambos tirantes juntamos ambas partes bien, y hacemos el remate hacemos el remate que básicamente es meter el hilo por el ojal o la pequeña orejita que se hace del hilo, ven si, mira, por esta orejita que se hace metemos otra vez el hilo jalamos y hacemos otra orejita si se alcanza a ver bien, otra orejita metemos no es para que vean como se hacen los remates de la orejita que queda metemos ok y al final, ya para terminar el remate solamente metemos y jalamos, va ahí está el remate bien ok, estirándolo un poquito pueden ver como queda el huequito donde froncimos, ok y para hacer los tirantes más pequeños vamos a hacer un pequeño un moñito aquí al final ok para hacer el tirante un poco más pequeño y que suba que quede el pequeño tirante atrás y queda la manga ok recuerden que este es un trajecito para una niña chica como de unos 3, 4 años ok ya que hicimos los moñitos aquí atrás solamente vamos a hacerle una pequeña puntada ok una pequeña puntada para que no se vayan a deshacer si muy bien ya está vamos a rematar el pequeño moñito que hicimos es solamente una puntadita ok entonces vamos a ver como les dije hace ratito buscas una puntada que ya hayas dado y vamos a hacer un ojalito para el moñito vamos a pasar el hilo otro vamos a pasar el hilo otra vez listo ahí está bien y una última vez pero ahora pasamos la aguja ok y estiramos jalamos jalamos hasta que se hace todo bien ese ya es el remate aquí ya cortamos y ya está listo el moñito ok así va la parte superior bien con unos moñitos coquetones atrás del tirante la parte de enfrente es un un circulito y ahora vamos a ir a la parte inferior donde vamos a hacer el vamos a hacer el chorrocito en la parte inferior entonces empezamos con un trozo de tela si de preferencia licra de algodón que se parezca mucho a la tela que ya tiene tu tu playera si puede ser un retazo puede ser un pedazo de camiseta puede ser bueno lo que tengas a la mano verdad porque solamente necesitamos un un rectangulito de ese tamaño si es justamente lo que va entre las piernas para poder hacer el chorcito bien bueno vamos a ver vamos a empezar este rectangulito lo vamos a colocar justamente a la mitad de la base entonces vamos a doblar ok vamos a calcular más o menos la mitad y igual este lo vamos a ventular a la mitad y justamente aquí vamos a empezar a coser va muy bien aquí vamos a empezar a coser si bien ok justamente a mitad con mitad va listo esta puntata es muy sencilla pero les va a ayudar bastante ponemos la aguja y por enfrente hacemos el hilo por atrás y estiramos de nuevo metemos la aguja colocamos el hilo por atrás y estiramos otra vez ponemos la aguja pasamos el hilo por atrás y estiramos una vez más la aguja el hilo por detrás y estiramos bien así vamos a hacer toda la orillita de este lado y lo vamos a unir también del otro bien